Voy a llevar unas flores, te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo, si no aceptas darte un beso y que nos cobra tu reboso A las sombras de un guamuchil, donde estaba con mi amor Se acercó una cabra, su chil, su chil era su color Y a las sombras del guamuchil, llegó un chido cuatezón Entre la cabra y el cabro, empezó esta discusión Él le decía que la quería, que era la única que había en su corazón Y ella decía que no quería, pero que el cabro era un cabro muy caramba Y de las sombras del guamuchil, donde estaba con mi amor Se alejó la cabra, su chil, su chil era su color Y mi amor decía que tenía la cabrita la razón Y entre yo y mi prenda mala, empezó otra discusión Yo le decía, sí, sí que la quería Que era la única que había en mi corazón Y ella decía, sí, sí que la quería Pero que yo era como el cabro de caramba Yo le decía, sí, sí que la quería Que era la única que había en mi corazón Y ella decía, sí, sí que la quería Pero que yo era como el chivo cuatezón Y ella decía, sí que la quería Yo soy el charro viejo Que amanzó cien yeguas Y una que otra mula Yo soy el charro viejo Que amanzó cien yeguas Y una que otra mula Por las lomas de Julián Y los llanos de Cocula Por las lomas de Julián Y los llanos de Cocula Leaving hisывать en mi corazón Y las dotaciones